Hola que tal como están? Espero que se encuentren muy muy bien allá en casita Ahora estamos celebrando lo que es el 11-11 y hoy les traigo un vídeo muy bonito de estos juguetes de plantas contra zombies Espero les guste, quédense si quieren saber más de estos juguetes, quédense conmigo y quédense en casa Iniciamos Hola que tal amigos, estamos por abrir este paquetote gigante que nos llegó de Aliexpress Tiene unos meses que nos llegó pero no habíamos decidido abrirlo por esto de la pandemia y mucho trabajo Entonces no habíamos podido hacer este hermoso vídeo Pero miren, vamos a hacerlo en cámara rápida porque realmente son muchos juguetes que nos llegaron Y realmente no nos va a alcanzar el tiempo para poder hacerlo más lento, sino va a ser rapidito Aquí usamos una tijerita porque si viene bien protegido con estos plásticos con aire comprimido Para que no se maltraten las piezas internas que son plásticos Vemos que viene de esta manera y aquí se sienten los juguetes ya Rapidito aquí abrimos y miren lo que tenemos aquí Aquí se alcanzan a ver así como abrir para que salga un bebé Esta pancita que es una bolsita Vemos aquí ya los juguetes, un montón de piezas para poder jugar con ellos Miren, eso no sé cómo se llaman todos los personajes Pero miren, este tiene aquí un interruptor, se le pone una batería Y aquí tiene un percutor para poder lanzar algo Y vamos a utilizar aquí unas baterías redondas Y como no tenemos las tres baterías que se necesitan Adaptamos un aluminio que sea conductor de las otras pilas Y aquí ya lo colocamos para ver si enciende estas lucecitas A ver qué hace Porque si no sabemos, creo que si son unas lucecitas que debe tener Miren ahí se alcanza a ver unas luces Está bien padre porque puedes tener este juguete Y jugar con él y encender la luz Y vamos a ver cómo se lanza Bueno, aquí se lanza hacia arriba esta pieza Realmente está muy bonito Si sabes el nombre de este juguete, de este personaje de Plantas Contra Zombie Déjalo allá abajito Vamos a continuar con el siguiente juguete Y esta es una sandía Esta sandía sí sé qué hace esta lanza hielo Unas sandías de hielo Me gusta mucho este Nada más que sí, vale muchos solecitos para poder sacarla Pero ayuda mucho Y aquí tenemos un buen diseño Está realmente muy bien cuidado este juguete Y vamos a ver si se lanza Sí se lanza, miren, sí se puede lanzar Ahí contra el zombie Aquí tenemos el lanzaguisantes Wow Realmente están muy bien los juguetes Aquí también tiene un interruptor Tiene para meterle unas baterías Y vemos que tiene ahí hasta tornillos Realmente está bien armado Se ve que es resistente Y vemos aquí, miren, tiene un plásticos duros Y plásticos suaves para que pueda divisarse la luz hacia afuera La luz interna que tiene y parpadea Vamos a ver cómo sirve, miren, ya lanzamos aquí Lo que es el guisante, ya lo lanzamos Sí se lanza muy bien Y vamos con este Y aquí tenemos que lanza un elote, un pedazo de maíz o mantequilla que es normalmente lo que lanza este personaje de plantas contra zombies Vamos a ver cómo funciona Y lo lanza pero se lo lanzó hacia atrás Bueno, pequeños errores Bueno, pequeños errores Y tenemos este que es un chile Realmente este personaje lo jugué muy poco No llegué a más mundos cuando yo lo jugaba No llegué a los otros mundos Pero vemos aquí el personaje hasta el ojo se le sale Mira ahí se ve que tiene un relieve bien padre Y este pues es uno de los primeros que desbloqueas en plantas contra zombies El que lanza lechugas Realmente está bien padre este juguete color verdecito Funcionan bien todas sus piezas Los colores, o sea, están bien logrados Realmente me ha gustado mucho Nada más lo que no me gustó es que no llegó en su caja Porque yo los pedí con tu caja Mira, este es el otro guisante Este es el que lanza, me parece que es lanza doble guisante Este es el otro O no sé cuál es de los dos Pero lanza también guisantes Es la evolución podríamos decirlo Y tenemos más juguetitos Miren, tenemos otros Pero este lanza hielo Y ahí miren, tenemos el precutor Tiene la colita Y tenemos aquí lo que es otro interruptor Para ponerle unas baterías también Y vemos cómo se enciende Nada más que este sí se ve que Que le cuesta un poquito de trabajo salir La luz hacia afuera Porque el color del plástico es azul Vamos a ver cómo lanza Oh, lo lanza muy bien Y muy fuerte Y muy preciso Tenemos este Es un chayote, ¿verdad? Este chayote Es muy particular Está enojado siempre Y hace algo Ustedes me van a decir Qué es lo que hace Pero vamos a ver Si lo puede lograr hacer aquí en el video Este, esta pieza Lo que hace en el juego Vamos a probarlo Y brinca Ahí está Si brinca por sí solo Y tenemos aquí Pues el girasol El girasol que lanza solecitos Cada cierto tiempo Para poder desbloquear Las otras plantas Este es de un solo sol Está realmente muy bien logrado Una belleza Desde lejos Realmente muy, muy buen juguete Y pues aquí tenemos A ver Más, más piezas Que tenemos aquí Miren Esto Díganme por favor Cómo se llaman Yo no llegué A ese planeta A ese mundo A ese universo Donde sale este personaje Anótenme ahí abajito Cómo se llama Y vamos a probarlo Ahorita Vemos que Que tiene Los colores bien definidos Está La boca muy grande Con dientes Puntiagudos y filosos Y lanza Un platito Ahí un platillo Un tazo Si lo lanza muy bien Tenemos aquí Este siguiente Este parece un chile Un chile Acá lo conocemos Como un chile perón O un habanero ¿Verdad? Está muy bien Ahí le faltaba la base Aquí ya la tiene Completa la base Y lanza También algo Ahí está No sé qué lanza realmente Pero pues Ustedes díganme Qué es lo que lanza Este personaje Allá abajito Aquí tenemos La mayoría De todos los personajes Que están saliendo ahorita No has visto todos Ahorita te enseño Los demás Y también no has visto Todavía los zombies Vamos a ver El siguiente Tenemos este Miren Este es rojo Este realmente Nunca llegué a ver A este También tiene Un interruptor Y para ponerle Baterías Unas pilas Y vamos a ver Cómo se ve Aquí está Miren Si se alcanza a ver Nosotros bajamos El brillo de la luz Para ver Cómo se divisaba En la oscuridad Pero estábamos grabando En la tarde Así que No se alcanza a ver Mucho Y ahí está Miren Si lo lanza Muy bien Tenemos El otro lanzaguisante Pero este de hielo ¿Verdad? También Este tiene Aquí esta pieza Que se mueve Que es el percutor Y tenemos aquí Para ponerle Baterías Y un interruptor Vamos a ver Cómo se ve Wow Aquí se alcanza a ver Pero muy Muy poco En los plásticos duros Es muy oscuro No le alcanza a salir La luz Y también lanza Muy bien El guisante Azul De hielo Y este personaje No llegué a jugarlo Por favor Dime quién es Cómo se llama Yo pensé Que era el cañón Pero no es el cañón Este lanza Así un Un arco Es como un arco Que tiene ahí atrás Para Me imagino Para dragones Este Y ahí está Mire la prueba Si lo lanza Muy bien Pero díganme Por favor Cómo se llama Tenemos este Este es una mina Estas son las minas Que se plantan Y de cierto tiempo Brotan De la tierra Brotan De la tierra Y mira Aquí tiene una bocinita Espero que hayan Logrado escuchar Lo que dicen Este personaje Cuando Se destruyen Me parece que es Cuando se destruyen Cuando explota Y tenemos aquí Los zombies Estos zombies Que son Muy muy Chistosos Aquí tenemos Este es de color Moradito Sus pantalones Cafecito Ahí Trae un cono Arriba Que es muy difícil Derribarlo Con su cono Y tenemos este Este zombie Aquí miren Tenemos La cabeza Viene suelta Y viene Y viene También El cuerpecito Acá De este lado Vamos a ver Qué es También tiene ahí Para ponerle Unas baterías Hay que ponerle Unas baterías Allá Atrás Vamos a probarlo Aquí al quitarle La cabeza A este personaje No se oye Sus palabras Pero cuando Le pones Empieza a decir Como en el juego Muy bien Bien Por el vendedor Y vemos Aquí Este también Que tiene Un baldecito Aquí en la cabeza Y este Es de color Grisecito Pantalones Azules Azul marino Podríamos decirle Y tenemos Aquí el otro Que tiene el cono Arriba Pero vienen Distintos Los personajes Tenemos el otro De balde Y vemos Aquí el balde Es un poquito Plateado Y el otro Es como mate Podríamos decir Que viene siendo Un poco menos Brilloso Y aquí están Todas las herramientas Para poder lanzar Que vendrían siendo Los guisantes O las pelotitas Que pueden lanzar Las lechugas O la mantequilla Que lanzan Estos personajes Vamos a probar Aquí A este Como lo lanza Ya lo vimos Hace un ratito Bueno Lo lanza Muy bien Chicos Miren Estos son los Personajes De los zombies Los dos Personajes Y tenemos También más Adelantito Ahorita Los otros Dos personajes De los zombies Que tienen Que tienen Un cono Son totalmente Distintos Los dos También Tanto como estos Como el de los conos Espero que les haya gustado Este video Un poquito rápido No lo hicimos Muy bien Sé que todo es a la carrera Porque hay mucha chamba Pero nos gusta Aquí mostrarle Lo que nos llega Desde aliexpress Desde la tienda Les vamos a dejar Los links De esta tienda Que realmente Si nos han gustado Los productos El único detalle Que le vemos Es que no nos envió La caja De hecho Son dos pedidos Aquí Lo que ustedes están viendo En una sola bolsa Pero no nos enviaron La caja Tristemente No nos llegó con eso Pero miren Aquí están todas las piezas Están de muy buena calidad Tienen A simple vista Se ven Muy muy bien Realmente Recomendable Si te ha gustado Este video Suscríbete Al canal Dale like Una palomita Por favor Y comenta Allá abajo Los nombres De estos personajes Si no me los sé Todos O no los dije bien Por favor Corrígelo Allá abajito Y también No te olvides De suscribirte Al canal Y si no te ha gustado También puedes dejar Sugerencias Nos vemos A la próxima Sayonara Y si no te ha gustado